Continuando nuestro tema, Toma y librita y cómelo. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 5. El privilegio de poder reunirnos alrededor de tu pueblo, alrededor de su fe, alrededor de ese hambre, esa sed por tu palabra. Que nos ha envuelto en esa atmósfera de actitud correcta, una actitud de respeto, de reverencia, de amor por tu palabra, pero también con un hambre y una sed grande de poder conocerte, Señor. A ti de una manera más cercana. Gracias, Señor, por todo, al tomar este tiempo en tu palabra. Confiamos plenamente, Señor, que al responder tú a nuestra súplica de envolvernos en esa atmósfera santa, donde tu Espíritu Santo puede, Señor, tener libertad de traer revelación a nuestro corazón. Entonces tenemos expectativas, Señor, que tú bendiga grandemente a cada uno de nuestros hermanos, Padre. Tú eres más que capaz de hacerlo, deseas hacerlo, tienes los recursos para hacerlo. Solamente te suplicamos que a nadie le pase por alto, tener la actitud correcta a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Entonces estamos viendo este gran tema por el cual Satanás se propone trabajar contra el pueblo de Dios. Y recuerde, la Biblia da testimonio que él logra en muchos su objetivo. Cuando nosotros leímos Apocalipsis capítulo 12, cuando leímos Apocalipsis 12, nos damos cuenta que dice la Biblia, el verso 4, este gran dragón, este gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Recuerde que la Biblia está relatando la obra final, lo que tomará lugar en el final, la escena final. Y la palabra de Dios está declarando que Satanás tendrá sus logros en muchos que tuvieron esa posibilidad de ser esas estrellas de Dios. Que Dios les tuvo confianza. Recuerden, Satanás no es creador, como vimos en temas anteriores. Pero él espera que Dios haga su creación, trabaje en ellos y luego va y pervierte la creación. Pervirtió a Balaam, pervirtió la serpiente, él mismo se pervirtió en el principio, pervirtió, ve usted, a Esaú. ¿Se da cuenta que vino de la novia que trajo Eliezer para Isaac? Pervirtió a Judas, siempre lo opera de esa manera. Entonces, eso hizo en cada edad, pero la Biblia se encargó de específicamente darnos los datos de la edad final. Y no queremos ser nosotros parte de aquellos que la cola del Aragón arrastrará muchas de las estrellas. Entonces el profeta dice que esa cola es la mentira que él trae a escena. Entonces, vemos que la Biblia da testimonio que tuvo logros cuando lanzó su ataque a las estrellas de Dios. Tuvo logros, por eso es que tenemos interés, no queremos ser aquellos en los cuales él tenga esos logros. Debe caminar con esa decisión, no quiero que esos logros, que la Biblia que no miente, que no es una noticia que solamente busca crear pánico y que posiblemente ocurra ello. La Biblia es el libro que declara la verdad de las cosas que van a pasar en el tiempo del Pino. Ahora, no es que Dios desea la victoria del enemigo, es por cuanto el pueblo no está percibido. A prestar atención, la arrogancia, la soberbia, se le va tanto en la persona para ser autosuficiente, confiarse en su propia prudencia. Pero cuando miramos a aquellos que tuvieron una victoria, caminaron con ese entendimiento, como Pablo dijo, ni siquiera yo pretendo haberlo alcanzado. No es cuánto tiempo hayamos permanecido, es que se mantenga hasta el fin de la manera correcta. Entonces no solamente tenemos que ser gente con una decisión de no correr una parte del camino o a ver qué pasa, sino que dijo Jesús el que pone su mano en el arado y no mira atrás, porque si no mira atrás ya no es digno del reino de los cielos, del reino de que Él promete. Cuando nosotros leemos aquí, en la carta de Pablo a los tesalonicenses, en segunda tesalonicenses, dice la Biblia que Él logrará este hombre de pecado, este hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, segunda tesalonicenses capítulo 2, verso 3, nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Si leemos estas escrituras sin el mensaje, pues tendrá poca importancia, pero cuando nosotros leemos estas cosas con el mensaje, vamos a darnos cuenta lo que significan estas cosas que la Biblia contiene. Se dice que se manifestaría el hijo de perdición, ¿no? Observe. Voy a leer de nuevo, nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, la venida de Jesucristo y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición y esa manifestación, dice, lo colocará Satanás en el templo de Dios, esa manifestación del hombre de pecado tiene un objetivo, el hijo de perdición tiene un objetivo, al manifestarse, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o ese objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, ¿qué logro, hermano? ¿Qué advertencia de la Biblia? ¿Qué advertencia de la palabra de Dios? Se da cuenta, de hecho, que habrá muchos que no querrán darle ninguna importancia a la advertencia de la profecía de la palabra de Dios y querrán confiar en su propio sentir, en su propia prudencia. Está bien, pero usted no tiene por qué navegar con la corriente, usted no tiene por qué optar por la forma en la que actúa la mayoría. Abre sus ojos, su corazón a la palabra de Dios, preste atención a sus advertencias. Cuando nosotros miramos estas cosas aquí, ¿cómo es que este hijo de perdición se manifestaría por medio del cual Satanás mismo se sentaría en el templo de Dios? Y la Biblia dice que lo haría. ¿Se da cuenta? Pero, ¿qué dice el profeta cuando el cordero abre el segundo sello? Quiero leerles ahí, el segundo sello, el párrafo, El segundo sello, vamos a leer, ¿qué dice? El segundo sello, vamos a leer, ¿qué dice? Dice, vamos a leer desde el párrafo, 190, el segundo sello, párrafo 190 dice, ahora, él no podía ser anticristo, únicamente en espíritu, porque eso es lo que empezó en el primer sello, era un espíritu, que no podía, dice, luego él llegó a ser un anticristo, ¿no? o estar contra Cristo. Luego, él llegó a ser un anticristo, y ese espíritu tomó a un hombre, observe, dice, ¿cómo pasó ese espíritu tomó a un hombre allá? ¿no? Que enseñaba las mismas cosas que aquel espíritu anticristo estaba haciendo, porque en la primera edad eran los hechos de los Nicolaitas, pero ahora ese espíritu tomó a un hombre que ahora iba a empezar a enseñar esos hechos, ¿cuáles eran esos hechos? Como Jeroboán, no tienen por qué estar subiendo a Jerusalén tanto, ¿se da cuenta? ¿qué buscó ese espíritu? Alejarlos de la palabra de Dios, lo único que no soy experto en la palabra de Dios, pues, ¿yo qué malo hago? Esa es la maldad más grande que usted pudiera cometer, contra su propia alma, contra usted mismo, porque eso trae resultados más adelante, ¿se da cuenta? Entonces, ahora ese hombre, vamos a mirar quién es ese hombre, cómo toma lugar, cómo se abre paso, ese hombre dice, al tomar, entonces empezó a enseñar lo que ese espíritu estaba haciendo, y luego, llega a ser un falso profeta, ¿no? Porque la gente empieza a aceptarlo, y empieza a traer una profecía nueva, fuera de la Biblia, llega a ser un falso profeta, ¿para qué el espíritu? Para el espíritu anticristo, ¿no? Que era la unción, que se movía ya ahora en estos personajes. Ahora, ¿qué de un hombre en una organización? Hagan lo que les guste, yo no sé lo que piensen al respecto, muy bien, ahora finalmente, finalmente él llega a ser una bestia, ese objetivo final, la bestia en la gran tribulación, empezó como un espíritu, anticristo, pero termina siendo la bestia. Ahora, esperen, dice un momento, y entraremos a eso más adelante. Ahora, así es la trinidad de Satanás, siempre el mismo Satanás, es el mismo Satanás, espíritu de anticristo, espíritu de anticristo, encarnado, entonces, cambia a falso profeta, y luego llega a ser la bestia, ¿ven? Entonces, no es un demonio el que estaba en aquel anticristo, pero cuando Satanás mismo es echado fuera, eso es Apocalipsis 12, entonces, él baja y se apodera del lugar que ocupaba el demonio, entonces, el diablo, es encarnado en un hombre, solo es que se repite, siempre el mismo proceso, ¿ves? Se repite, entonces dice, escuche esto, 193, eso es lo que era Judas Iscariote, ¿qué hizo él? Fue uno de los que estaban en contra de Cristo, Judas Iscariote, fue uno de los que estaban en contra de Cristo, pregunta, más bien, él fue el tesorero, caminaba a su lado, cierto, caminaba junto con los demás, salió y echó fuera demonios, e hizo exactamente igual como ellos, y Cristo fue Dios encarnado, encarne, Emanuel, y Judas era el hijo de perdición, ¿se da cuenta? ¿Qué dice? Ahí a Tesalonicense dice, manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, cuando la Biblia dice que el hijo de perdición se manifestaría, ¿de qué está hablando? Está hablando de gente que dice que es ministro, de gente llamada por Dios, de gente que tiene el mensaje de la hora, hagámoslo frente a estas verdades, no puede ser diferente a lo que la Biblia dice, entonces la Biblia muestra que se repetiría lo que el diablo ya hizo en Judas, en la primera venida de Jesucristo, que la venida de Jesucristo terminó en rapto, en su segunda venida también Satanás se propone hacer dice el mismo ataque, porque siempre es la misma regla, cada vez que Satanás usa, empieza con un espíritu anticristo, luego se encarna, llega a ser un falso profeta, y termina siendo la bestia, siempre ha sido el mismo proceso, entonces dice, pero aquí nos damos cuenta, dice este hombre de pecado, Pablo muestra que se manifestaría, pero ¿dónde se manifestaría? ¿en el mundo? ¿en la política? ¿en la religión organizada? ¿dónde se manifestó Judas? ¿en la religión de fariseos, de esas oseos? seamos sinceros, y no se manifestó ni siquiera solamente en el mensaje de la hora, como un simple creyente, una simple ama de casa, ya se manifestó, como en el ministerio de la hora, ¿se da cuenta? ahora que amenaza del enemigo, y la Biblia por eso advierte, dice que nadie os mueva, su modo de pensar correcto, dice Pablo, en cuanto a su venida, porque el pensamiento de su venida, nosotros tenemos que entenderlo claramente, que la venida de Jesucristo, también está condicionado, el que se perderá la venida de Jesucristo, es aquel que se encuentre, con la manifestación del hombre de pecado, que se encuentre, con el hijo de perdición, en otras palabras, que se encuentre con un ministerio, que empieza a operar igual que Judas, ¿se da cuenta? Judas nada más, se dio vuelta y empezó, y terminó pensando solo en el dinero, cuánto sacaba, cuánto de dinero sacaba, del mensaje, de la hora, del ministerio, que lo había llamado Dios, nada más pensaba en el dinero, que sacaba de eso, y terminó pensando nada más en eso, ¿se da cuenta? poniendo su interés nada más en el dinero, observe, por eso dice, ¿qué es? Judas estaba contra Jesús, ¿acaso? no, dice más bien, él era el tesorero, caminaba a su lado, caminaba junto con los demás, se dio eche fuera demonios, dice exactamente igual como ellos, oh hermano, pero si tal hermano, ahora por los enfermos se sanan, bien, hermanos y también, los demonios se van, y está bien, eso no me da garantía, ¿cómo podíamos confiarnos? hermano, yo a muchos, les llevé el mensaje, ¿y eso qué? Pablo dijo, habiendo sido heraldo para muchos, no vaya a ser que yo mismo, venga a ser eliminado, tal vez cuántos, cuánta gente que me estaba endemoniada, estaba atradecida con Judas, tal vez cuando empezó, cuando alguien empezó a hablar, hoy se diablo Judas, y alguien dijo, hoy hoy ten cuidado, si a mí me oro por mí, y yo me sané, y yo estaba endemoniado, y se me liberé, y que con eso, se da cuenta, la sanidad no tiene nada que ver, con su salvación, la liberación no tiene, nada que ver, con su salvación, depende su decisión, de amar o no la palabra de Dios, y quedarse fiel y real a ello, hasta el fin del camino, entonces, ¿qué era? dice Cristo, era el Dios encarnado, Dios encarnado, él era Emanuel, y Judas era el hijo de perdición, Jesús era el hijo de Dios encarnado, y él, era el diablo encarnado, el diablo, caminando con Jesús, el diablo, como apóstol de Jesucristo, ¿se da cuenta? el diablo como un ministro de la hora, cada predicador, debiera sacudirse, toda la vanagloria, y la soberbia, y debiera acercarse, temblando a la presencia de Dios, Señor, no quisiera ser preso, de esos espíritus, porque la Biblia dice, que en la segunda venida, tomaría lugar, esa manifestación otra vez, y si la gente no es minuciosa, y no busca, identificar a Dios, por sus características, terminará operando, estas cosas, por eso dice la Biblia, que el rapto será para poca gente, porque Dios envió un mensaje, para tener entendimiento, y ser libre de estas cosas, pero la soberbia, nos hace no prestar atención, a lo que Dios declara, nos ciega a la verdad, y es tan imitador, por eso el profeta dice, mírenlo, párrafo 195, apenas pueden ver, dice tres cruces, en aquel día, pero eran cuatro cruces, tres en el Golgota, podemos ver, Jesús en el centro, un ladrón, otro a la izquierda, y el otro era Judas, se da cuenta, entonces, él es imitador en todo, ahí estaba, ve Jesucristo, en la manifestación, de hijos de Dios muriendo, ahí estaba también Satanás, ve, en la manifestación, del hijo de perdición, también muriendo, Jesús levantándose, también el Espíritu Anticristo, levantándose, y el Espíritu Santo, lo llamó Nicolaito, los hechos de los Nicolaitas, vino y atacó allá, a la primera iglesia, se da cuenta, sembró su simiente, su simiente, donde el amor, por la palabra de Dios, se perdió, y el servicio a Dios, se volvió moderado, la irreverencia, tomó lugar, la falta de respeto, tomó lugar, se da cuenta, entonces, la gente ya no tenía cuidado, ve usted, en poder considerar a Dios, en todo su camino, simplemente se apoyaba, en su propia prudencia, para sus actos, entonces, al mirar por la Biblia, que la Biblia muestra, que la Biblia que no miente, muestra, que Satanás en sus ataques, en el tiempo del fin, tendrá éxito, en muchos, Dios que no miente, Dios que escribió la Biblia, y él es omnisciente, él muestra, tendrá éxito, permítame, ir aquí, a esta escritura, permítame, en el Evangelio de San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, capítulo 13, no, se da cuenta Jesús, al final de su ministerio, él empezó a hablar, con su iglesia, con su gente, empezó, empezó a decirle, sabe que, el diablo va a meterse, entre ustedes, la mentira, la cola del dragón, va a meterse, entre ustedes, y va a arrastrar, algunos, unos me van a traicionar, en el final del camino, eso es lo que, empezó a decirles allá, y eso es lo que, la Biblia nos advierte, hoy otra vez, oh han caminado, todo bien, porque el enemigo, no ha venido entre ustedes, mientras yo he estado, protegiéndolos, pero Jesús, empezó a decirles, pero Satanás, se va a meter, entre ustedes, observe, San Juan capítulo, 13, verso 21, habiendo dicho Jesús, esto se conmovió, en espíritu, Jesucristo, se conmovió, en espíritu, no, Jesús no quería, que así fuesen las cosas, igual nosotros, tampoco queremos, cierto, ver a gente, retroceder, ver a gente, debilitarse, ver a gente, venderse al enemigo, por eso es que, buscamos predicar estas cosas, porque somos conscientes, no queremos dormirnos, de que, como cuando todo está bien, no, no, es como, es como cuando Israel, declaró su independencia, y toda la gente, empezaron a celebrar, a bailar, a saltar, a gritar, y lo llamaron, a David en gurión, que venga, a bailar, a danzar con ellos, él no quiso, también se fue a su oficina, a llorar un poco, y por qué, él dijo, bueno ellos no entienden, no entiende, que esto, significa la guerra, ellos piensan, que ya, ya todo terminó, ellos no entienden, que recién empieza, él dijo, no hay tiempo, para festejar, es hora, es hora, de entrar, a la estrategia, defensiva, y de ataque, porque él sabía, el enemigo viene, lo demás, no, ya se embriagaron, se emborracharon, y todo por el estilo, no entendían, que muchos de ellos, les quedaba poco tiempo, si ellos hubiesen entendido, hubiesen dicho, hemos entrado a este logro, ahora significa, que hay que estar, bien preparados, el enemigo va a venir, contra nosotros, se da cuenta, hubiese habido menos bajas, si también declararon la guerra, declararon la independencia, si, listo, la independencia, está declarada, ahora si, busquen las, todas las armas que puedan, hubiesen ahorrado, cuánto tiempo, tal vez cuántos muertos, se hubiese evitado, pero que es, no entendían, lo que venía en camino, así es, oh hermano, es tremendo, la palabra de Dios, puede traer un despertar, tremendo, pero recuerde, el enemigo va a venir, contra usted, y no es hora de dormirse, la batalla, va a rugir más, Satanás, ha trabajado, tanto, con cada uno de nosotros, desde pequeños, él le conoce a usted más, que nosotros mismos, no conocemos, sabe sus puntos, débil, y sabe todas esas cosas, no sea, soberbios, no seamos altivos, de pensar que las cosas, van a seguir igual, por eso Jesús les predicó, y fue tremendo, pero luego Jesús, conmovido en espíritu, porque él sabía lo que venía, Jesús se conmovió, conmovido, se conmovió en espíritu, y declaró, y dijo, de cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros, me va a entregar, piénselo, que es, el hijo de perdición, la misma profecía, ya recuerden, que Judas se había manifestado, y Pablo otra vez, señala, el hijo de perdición, volverá a manifestarse, eso no era en las edades, eso era en los días, de su venida, se da cuenta, eso era en los días, de su venida, cuando miramos estas cosas, no es hora de adormecerse, es hora de que el pueblo de Dios, se arme con las armas, que vienen de Dios, se arme en el mundo, de su fe, en el mundo de su virtud, de su ciencia, en el mundo de sus siete virtudes, se arme en el mundo, del bruto, del espíritu, se ponga toda la armadura de Dios, porque viene una batalla, contra usted, usted la va a pelear, y el enemigo, buscará encontrarlo solo, tal vez, no sea irle, siempre busque compañerismo, aleluya, y siempre, cada día, no suelte la espada, del espíritu, que nunca el enemigo, le encuentre desarmado, aleluya, va a venir contra usted, y en esta hora, es sabiduría, la que necesita, se da cuenta, no puede hacerla, por eso David, para vencer al enemigo, no entendía su éxito, él buscaba a Dios, cuál es la estrategia del Señor, y yo le decía, David, tú ponte a tal sitio, a la emboscada, en tal lugar, y yo voy a pasar delante, cuando tú oigas este sonido, entonces saltó a escena, se da cuenta, que en esa, por eso decía David, peleaba las batallas de Dios, igual, esta batalla, Miguel y sus ángeles, luchando, contra el dragón, y sus ángeles, Satanás no quiere verlo, a usted vencedor, no quiere verlo, a usted libre, libre, aquellos que, se venden a eso, son como Simei, cuando un esclavo, se les escapa, son capaces de todo, por volverlos a tener, prisioneros otra vez, entonces ve usted, cuando usted escapó, de ese poder, salió de Babilonia, oh ahí está Simei, buscando su esclavo, otra vez, pero que no se encuentre, con un esclavo, que se encuentre, con un soldado de Miguel, Aleluya, se encuentre, se encuentre con uno, que conoce a Dios, que conoce sus leyes, con uno que le diga, noticias para ti, este es el año de jubileo, Aleluya, noticias para ti, las siete semanas de esclavitud, han terminado, Aleluya, se requiere un pueblo, entrenado en la palabra de Dios, para defender el mundo, de su fe hermano, porque de eso depende, el resto de su destino, de eso depende su salud, de eso depende su sabiduría, y todo para emprender, los quehaceres en esta tierra, de eso depende su destino eterno, estamos diseñados, de esa manera, creados para poder, tener éxito, pero con Dios, si parados de mí, nada podréis hacer, dijo Jesucristo, entonces Jesús, como vio en espíritu, Él dijo, si, uno de vosotros me va a entregar, oh hermano, como es que Jesucristo, empezó a predicar y a decirle, Satanás, ustedes, alguno de ustedes, me va a traicionar, uno de ustedes, van a retroceder, uno de ustedes, van a darle la espalda, se da cuenta, que no era una rebelión directa, no era, Judas diciendo, no, no, ahora le declaro la guerra, Dios no era, Él cayó preso, en algo que Él veía, una victoria segura, de Jesús, se da cuenta, como es que Satanás, empezó a trabajar, de esa manera, entonces lo mismo hoy, debemos mirar, por la palabra de Dios, la advertencia de la Biblia, acerca, de como es que este hijo de perdición, se manifestaría una vez más, para lograr sentarse, en el templo de Dios, esta vez, se da cuenta, para esparcir su enseñanza, para cabalgar, el pueblo de Dios, hacia el lago de fuego, y en esa hora, nosotros necesitamos entender, como va a venir, contra usted, Judas no entendía, se da cuenta, Judas no entendía, la vía por la cual, Satanás iba a lograr, arrastrarlo, del cielo a la tierra, de la luz a las tinieblas, de soldado de Miguel, a soldado del dragón, de donde saca Satanás, su ejército, si él no lo puede crear, de donde lo saca, se los arrebata, a Miguel, de soldado de Miguel, hacia soldado del dragón, cuando miramos la advertencia, y Jesús le dice, uno de ustedes, no les dijo, pariseos y saduceos, no, no, no dijo, de ustedes, mire por la Biblia, y cuando eso escucharon, ese tipo de sermón, escucharon, los discípulos, se miraban unos a otros, eso es lo que debe pasar, mire usted, a su hermano, se da cuenta, empecemos a mirarnos, unos a otros, no vayas a ser tú hermano, mire la advertencia, no te confíes, cuídate, no des, no des ventaja, no de ventaja a la soberbia, a la altivez, a la arrogancia, a la autoconfianza, no te sueltes, de la palabra de Dios, aleluya, ellos empezaron, a mirarse unos a otros, no altivos y soberbios, si somos la novia, se da cuenta, el profeta dijo, si de aquí uno se va, de los 500, ese soy yo, que es, en otras palabras, soy aquel, que le interesa, no fracasar, soy aquel, que le interesa, tener los requisitos, de rapto, no solamente decir, si ese soy yo, me voy, así, no más, no es así, se da cuenta, porque todo el mundo, dice eso, romanos dicen eso, cada bautista, cada metodista, dice eso, cada religión, dice eso, el mundo mismo, proclama eso, cada vez que uno muere, ya se fue ya, con San Pedro ya, se da cuenta, pero esa misma religión, viene aquí, pero como, trabaja, como opera, como los hace a la gente, quererse así, desconfiados, entonces, volvemos ahí, a mirar, lo que estábamos viendo ayer, Satanás busca, y trabaja, para que, para convencerlo a usted, que lo que usted siente, que lo que usted dice, que lo que usted piensa, vale lo mismo, que lo que la palabra de Dios dice, primero, ve usted, que es tan igual, lo siguiente, que es más, que lo que la palabra de Dios dice, usted dice, no hermano, mis palabras no valen más, que la palabra de Dios, entonces, porque no la conoce, entonces, porque está satisfecho, solo con las suyas, porque no escudriña, porque no escarba, minuciosamente, se da cuenta, oh hermano, como reina la ignorancia, del mensaje, que Dios envió, de la revelación, de los siete sellos, oh como reina, en el mundo del mensaje, y la gente, ni vergüenza, los da, en su relación, con su fe, porque, la soberbia, pero si nosotros, escuchamos esta advertencia, de Jesús, no, ya estamos con Cristo, oh hermano, estaban con Jesucristo, estaban con el tío, con Emanuel, se da cuenta, con el creador, del universo, y eso, como hay gente, que dice, no escuchan, esos sermones, de ese fulano, sabe por qué, porque, dice, que el diablo, se mete en el mensaje, cuando nosotros, ya hemos salido, de donde el diablo, opera en la denominación, el mensaje, no existe, todo lo que traeron, al mensaje, ya son la novia, son sermones raros, que dicen, el diablo se mete, en el mundo del mensaje, no escuchan eso, dices, es para darles miedo, nada más, y como la gente, no conoce, se come cualquier cosa, pero hermanos, que tremenda alegría, en medio de un mundo, de ignorancia, pero que tremenda alegría, que habrá un pueblo, habrá un pueblo, que conocerá a su Dios, aleluya, aleluya, entonces, los discípulos, se miraban unos a otros, dudando de quien hablaba, se da cuenta, empezaron a mirarse, pero, pero, pero quien, me va a traicionar, me va a entregar, se da cuenta, a quien, a la palabra de Dios, a Jesucristo, los discípulos, se miraban, seré yo, o hermanos, esa es la condición, en la que debemos estar, cada predicador, debiera mirar estas cosas, sabe por qué, a dónde se iba a meter Satanás, en el ministerio de la hora, de esa manera, por sus sermones, se sentaría, en el templo de Dios, ¿cómo usted lo sabría? Si nadie se daba cuenta, ningún discípulo sabía, que era Judas, ni el mismo Judas, se daba cuenta, ni el mismo Judas, se daba cuenta, porque es una unción, cuando Satanás, se quiere meter, dentro del pueblo, para lidiar al pueblo, a la muerte, toma lugar una unción, ¿cómo es? Observe aquí, en el mensaje, los ungidos del tiempo del fin, párrafo 99, este es el mensaje, del profeta, este es el mensaje, que Dios nos envió, y esta es la revelación, del juicio de Dios, las siete copas, párrafo 99, noten, lo que sucede, este es en Primera de Reyes, Miqueas dijo, yo vi a Dios sentado, en un trono, en el cielo, todo ese ejército, esto es los días de Elías, los días de Acab, los días de Jezabel, entonces ahí es donde Miqueas viene, el creyente del mensaje de Elías, yo vi a Dios sentado, en su trono, en el cielo, y todo ese ejército celestial, a su alrededor, y él dijo, ¿a quién podremos conseguir, para que vaya a engañar a Acab, de manera que las palabras de Elías, mi profeta vindicado, se cumplan? porque yo dije que, él iba a venir, y Elías tenía mi palabra, un espíritu de engaño, va a moverse, igual que vio Pablo, un espíritu de engaño, va a moverse, en el mundo de la iglesia, Miqueas vio lo mismo, entonces dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, no pasará, no me importa, cuán modernos o cuán buenos sean, cuán educados o grandes sean, mis palabras, nunca pasarán, entonces un espíritu de mentira, salió del infierno, el infierno se abrió, salió un espíritu de mentira, y cayendo postrado dijo, si tú solamente me lo permites, diciéndole a Dios, yo les puedo dar mi unción, yo les puedo dar mi unción, y así haré que obren, toda clase de señales y prodigios, y los apartaré de tu palabra, de la palabra, ¿se da cuenta cómo los apartaría? ah, no dijo Jesús, eran grandes señales, prodigios, porque la gente está buscando eso, oh hermanos, si nosotros, nos dieran a elegir, piénselo, y uno tiene que ser sincero, pudiéramos clamar por ello, porque cada persona, tendrá lo que anhela en su corazón, Señor, úsame tanto, para orar por los enfermos, que la gente se sane, podemos pedir eso, ¿se da cuenta? pero que es lo que, es urgente, y necesario en nosotros, que debe tomar lugar Señor, para ir a los cementerios, que se levanten, o a las morgues, y que se levanten los muertos, y recuerde, cada persona recibirá lo que pide, pero dice, ese énfasis, es que Satanás usará, para hacerle creer, ves que eres poderoso, ves que Dios está contigo, para apartarlo de qué, de la palabra de Dios, este demonio le ofrece eso, dice, y sabe qué dice el demonio, dice, él ni siquiera sabrá, que esa es tu palabra, él la ignorará, por causa de su popularidad, párrafo 304, párrafo 305, leemos para avanzar, 305, del mensaje de los ungidos, el demonio dice, voy a trabajar de tal manera, que no se dé cuenta, Judas no se dio cuenta hermano, Balaam no se dio cuenta, cuando ya abrió los ojos, estaba perdido, no había marcha atrás, cuando Judas abrió los ojos, ya no quiso dar marcha atrás, ¿se da cuenta? párrafo 305, Dios dice, Dios le dijo, ve, tú tendrás éxito, decía el Espíritu, tú harás que lo crean, yo siento, lo van a creer, pero por qué lo van a creer, ellos desde el principio, no han estado basados, en la palabra, ¿se da cuenta? ¿en qué basa, en qué basa usted, su vida cristiana? Oh hermanos, ¿se da cuenta? ellos desde el principio, no han estado basados, en su palabra, todos debemos basarlo, en la palabra de Dios, la iglesia donde vamos, debemos examinarlo, por la palabra de Dios, porque no quiero estar, en un falso compañerismo, el predicador, a donde vamos a escuchar, examinémoslo, por la palabra de Dios, pero la soberbia, nos cegará, y no examinaremos, por la palabra de Dios, solo por el sentir, oí, ¿santiste la unción? vaya al Vaticano, y usted se irá, te irá a una unción, pero poderosísima, por más, por más anticatólico, que se vaya, cuando usted vuelve de ahí, volverá católico, usted dice, ¿qué va a hacer? ¿cómo, cómo, cómo volvió Billy Graham? un super teólogo, ¿se da cuenta? el único que se puede postrarse, ante el Papa fue, el séptimo ángel, tú tendrás éxito, ¿por qué? ellos no han estado basados, en la palabra, ve, porque tú les convencerás, tú serás, ¿quién lo harás? cuando, entres, a esos falsos profetas, ¿cómo lo logrará? ¿cómo este espíritu, cómo el diablo logrará, que la gente crea la mentira? ese espíritu, tiene que meterse, en los profetas, y hacer los falsos, ¿se da cuenta? Judas llegó a ser, ve usted, el hijo de perdición, Judas llegó a ser, el diablo, como ministro, de Jesucristo, y este espíritu dice, ¿cómo lo logrará? ¿cómo el hijo de perdición, se manifestaría otra vez? tendría que entrar, al ministerio, para que de esa manera, predicaría, ¿se da cuenta? sermones, para llevarlos al lago de fuego, ¿sabe por qué? ¿qué gente le escucharía? gente que no agrada a Dios, recibirá este tipo, de apostasía, este tipo de ministerio, pero la novia de Cristo, el pueblo que ama a Dios, no importa uno aquí o no allá, ellos buscarán realidad, no estarán con el, ellos no estarán con el complejito, es que mi abuela, creyó aquí, mi mamá creyó aquí, es que aquí yo me bauticé, es que aquí me dieron el folleto, ¿se da cuenta? no, 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 ellos dirían, yo vine por realidad, no, 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 ¿se da cuenta? oh hermano, pero cuando no conoce la palabra, yo cuando se no lo basa, la palabra de Dios, hay gente que le dice, si tú, tú una vez que, que Dios te predestinó, a un ministerio, y entras en matrimonio, cuando te unes en iglesia, eso es matrimonio, es hasta que la muerte te separe, nunca más puedes salir de ahí, y la gente le dice amén, a cualquier cosa, eso no es un hijo de Dios, un hijo de Dios, no le da de amén, a esa basura, del infierno, a esas mentiras del infierno, a esas blasfemias del infierno, un hijo, es un águila, al águila jamás lo van a atar, a esos dogmas, cuando él oye la voz de su madre, águila, lo enseñará a volar, a lugares celestiales, aleluya, entonces dice, tú lo harás, tú les convencerás, tú serás quien lo harás, cuando entres a estos falsos profetas, cuando lo hará, cuando él entre en los predicadores, cuando se manifestaría el hijo del perdición, cuando entre al predicador, es del mensaje de la hora, se da cuenta, leímos en el sello, por eso cuando el cordero, está abriendo el sello, él muestra, que esa profecía, que Pablo habló, era, para el tiempo del fin, y Judas, fue usted el tipo, fue la sombra, de la hora de Satanás, en el tiempo del fin, entonces dice, ¿por qué? tendrás éxito, le dice este espíritu, tú serás quien lo harás, ¿por qué? porque dice él, Acab, está confiando en ellos, ah, ¿te da cuenta? Acab confía en sus predicadores, oh hermano, yo no confío en mí, yo tampoco confío en usted, yo confío en la palabra de Dios, aleluya, mientras le vea usted, con la palabra de Dios, tenemos confianza, ¿se da cuenta? debemos caminar, con esa decisión, desde el principio, basar en la palabra de Dios, ¿por qué dice, lo vas a engañar? porque él está confiando en ellos, y él no sabe nada, de la palabra, que terrible, si usted no conoce nada, de la palabra de Dios, simplemente, no hay forma de evitar, el éxito de Satanás, y también dice, ni tampoco se esfuerza, por aprender, ¿y saben por qué no lo puede hacer? ¿por qué la palabra de Dios, no es importante para él? porque él ha sido una cizaña, desde el principio, entonces tú prosperarás, ¿dónde va a prosperar, esta clase de espíritu, en la cizaña? Permítame volver a leer, Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Dice, el verso 7, de Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, porque ya está en acción, el misterio de la iniquidad, solo que hay, quien al presente lo detiene, hasta que a su vez, se ha quitado de en medio, del rapto cura, entonces dice, y entonces se manifestará, que el inícuo, a quien el Señor matará, con el espíritu de su boca, y destruirá, con el resplandor de su venida, o sea, el séptimo sello, es lo único que puede sacar, fuera de escena, este poder, porque la venida del Señor, es el séptimo sello, pero dice, inícuo, cuyo advenimiento, es por obra de Satanás, predicar la palabra de Dios, mire, es por obra de Satanás, que más, con gran poder, y señales, y prodigios mentirosos, o sea, cuestión de señales, y poderes, y unción, no habrá diferencia, que más dice, y con todo engaño, de iniquidad, de iniquidad, para los que se pierden, o para la cizaña, pero porque son cizaña, decía que era una cizaña, acá, porque, porque no conocía, la palabra de Dios, y no tenía deseo, de aprenderla, y aquí dice, se pierde, por cuanto no recibieron, el amor de la verdad, para ser salvos, y por no recibir, el amor de la verdad, por eso, Dios le sirvió, un poder engañoso, para que crea la mentira, porque envió ese demonio, en los días de acá, porque no amaba, la palabra de Dios, no la conocía, y no tenía interés, en conocerlo, por eso, siempre se repetirá, la misma escena, está bien, entonces, cuando nosotros veíamos, estas cosas, nos dimos cuenta, como es que tomara lugar esto, entonces vimos, allá, en la edad, de Esmirna, porque Esmirna, es clave, es el tiempo clave, para Satanás, lograr sus objetivos, en el tiempo de Esmirna, Satanás, hizo fuerte, sus hechos, lo llevó, a convertirlo, en doctrina, por eso, usted cuando mira, los hechos, en Esmirna, no encuentra, ya nada, aparentemente, no encuentra, ni hechos, ni obras, ni colaitas, aparentemente, pero cuando, lo abre en Pérgamo, en Pérgamo, encuentra la doctrina, Nicolaita, y a eso, la doctrina de Balaam, y luego, la doctrina de Jezabel, se da cuenta, cada nombre, cada edad, significaba algo, el logro de Satanás, si usted mira, que significaba, la edad de Pérgamo, completamente, casado, ahí logró, entonces, ahí donde, se baja de su caballo, blanco, tomó su caballo rojo, y que logra, en la siguiente edad, que significaba, la edad, de Teatira, mujer, recuerda esas cosas, es el objetivo, de Satanás, desde Pérgamo, empezó a cosechar, Pérgamo, y Teatira, empezó a cosechar, sus logros, para luego, establecer Sardis, como su imperio, se da cuenta, entonces, ¿cómo toman lugar, estas cosas? Leíamos, en la, en el párrafo 14, de la edad de Esmirna, que la clave, en esta ciudad, había, habían características, que revelaban, el plan de Satanás, habían dos templos, para un dios, y para una diosa, para el dios Zeus, y para la diosa Sibel, y había un camino, que los unía, y el profeta dice, ¿qué es? eso simplemente, era un pronóstico, de lo que tomaría lugar, y lo que sería fuerte, para acabar, con el real cristianismo, que era, haciendo protagonista, en el mundo, de la vida cristiana, no solo un dios, pero una diosa, y como trajeron, a escena, la mariolatría, ¿se da cuenta? la hicieron, con igual, a Jesucristo, eso es, lo que está, en el mundo de Roma, es lo que tomó lugar, si el espíritu, empieza a trabajar, en nosotros, no se detendrá, si pasaran los años, dijo profetas, no bastaría, 100 años, y Satanás, lo que ha logrado, en 2000 años, cuando hoy, obre en este tiempo, ni 100 años, y logrará, más logros, que lo que logró, en 2000 años, con la iglesia católica, y nos damos cuenta, después de que el profeta, se fue, ni siquiera 50 años, y ha logrado lo mismo, ha logrado lo mismo, se da cuenta, allá están con San Pedro, se da cuenta, ahí están, oh hermano, adorando a San Pedro, adorando a San Pablo, verdaderos profetas, verdaderos, verdaderos, hijos de Dios, pero cuando estuvieron, no creen su doctrina, pero como lo adoran, a ellos, es lo mismo, que ha tomado lugar, en el mundo del mensaje, allá están con San Branhan, ahora, vaya a verlo, como tienen sus templos, llenos de la foto, de San Pedro allá, aquí lo tienen lleno, de San Branhan, lo han llenado, las fotos por allá, las fotos por acá, las fotos por todo el templo, pero nada de su doctrina, nada de su mensaje, nada de su enseñanza, es el mismo mundo de Roma, el mismo mundo de idolatría, es el mismo satanismo, es lo mismo, vaya a verlo, vaya a verlo al extremo, que ellos ven, que dicen, Pedro tiene la llave, si tú mueres, no te vas a encontrar con Jesucristo, vas a encontrar con San Pedro, dogmas, que dicen aquí, no, 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 tranquilo, tú no puedes cambiar, tú no puedes hacer nada, tú tienes que esperar, hasta que San Branhan resucite, y te cambie, y que vuelva a cabalgar una vez más, y que vuelva a predicar una vez más, son los mismos dogmas romanos, son los que más osados, más intrépidos, más diabólicos, interpretando malas escrituras, y como el pueblo no conoce, como Acap no conoce, como la gente de Acap no conoce, diablos tendrán éxito, les dijo Dios, y estos diablos aquí, tienen éxito en la gente, tratando de que la gente adore, ve usted, a un santo de Dios, y lo haga protagonista, piensa que para cambiar, no necesitan a Jesucristo, no necesitan la palabra de Dios, pero necesitan, que el santo profeta resucite, que se levante a predicar otra vez, que es, quitándome usted el protagonismo, en el plan de redención, solo hay un protagonista, Jesucristo, Aleluya, haciendo protagonista, a la iglesia, es el sistema de Roma, empezó a ser intercesores, el sistema de mediadores, igual hoy, no se preocupe, si aquí hay que tener, su caballito blanco, si lo copiaron de Mahoma, la región maometana, vieron allá que Mahoma, cada cuatro horas, le cambian caballo, aquí ahí lo tienen, hasta con los iniciales, William Marromaja, ahí el caballo, son los maometanos, como salieron, por ahí les simpatizó, la religión de Mahoma, se encontraron con el mensaje, entraron al mensaje, pero no se despojaron, de esa religión, y trataron de arreglar, el mensaje, que también cuadre, con sus ideas paganas, que ya tenían, se da cuenta, ah no, hagamos una carpa, tiene que volver, el profeta, predicar en una carpa, y todas esas cosas, simplemente, es el catolicismo, es el romanismo, en el mensaje, es la adoración, de santos, que murieron, se da cuenta, hermano, y sucede milagros, si pues, invócalo, y dile Dios, de William Marran, y vas a ver, cómo te responde, oh hermano, y milagros ocurren, si, acaso no dice, que ocurriría, y eso que, se da cuenta, pero como dijo Jesús, que deberíamos pedir, en el nombre, de William Marran, no dijo, todo lo que pida, y dice, ay mi nombre, y la gente, se impresiona, se da cuenta hoy, oh hermano, si tú no escuchas, tienes que escuchar, la voz del profeta, si no, nada sirve, hermano, pero no entiendo inglés, no importa, que no entiendas, la cosa, es que escuche, la voz del profeta, recién ahí vale, idolatría, eso es idolatría, se da cuenta, porque lo que Dios envió, fue su palabra, y si, ahora, se da cuenta, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy por los siglos, y él nunca cambia, sus modos, si hoy fuera válido, el modo de, el modo de hoy, de que hay que escuchar, la voz del profeta, para estar bien, si es un modo de Dios, entonces, porque no lo usó, con Isaías, porque nos dio solamente, el mensaje de Isaías, y no su voz, porque nos ha dado, solamente el mensaje, de Jeremías, y no su voz, porque solamente, nos ha dado el contenido, del mensaje de Moisés, y no su voz, porque nos ha dado, los cuatro evangelios, y no la voz de Jesucristo, si lo tenemos que oír, nunca se oye, esa es la manera de Dios, pero la gente, se come cualquier cosa, porque no tienes, absoluto la Biblia, aleluya, pero que es, hay que elevar, que se tenga confianza, al Espíritu Santo, me está inspirando hermano, se da cuenta, como si era, un hermano, el predicador, hermano, espérense, espérense, como si era, ah, fresquecita, está reviniendo, la revelación aquí, la gente como no entiende, oí que tremendo, yo también escuchaba, esas cosas, estos hermanos, a cada momento, se les viene, visiones, revelaciones, y todo, y a mí nada, uno se sentía mal, pues decía, tan lejos de uno, uno estará de Dios, y cuando uno empieza, a conocer más, se da cuenta, qué mentiroso, será sólo para impresionar, nada más, aleluya, entonces, ¿qué es? mire lo que ha hecho Roma, han colocado ahora sí, María, lo más importante, se da cuenta, que en los días del profeta, fue donde, donde, deificaron a María, que ahora, que ahora, ella también, esté en el cielo, resucitó, ¿se da cuenta? oh hermano, qué locuras, virgen antes del parto, virgen en el parto, virgen después del parto, y la gente, amén, usted dice, si escandaliza de ella, quede aquí en el mensaje, ¿se da cuenta? ¿qué es? buscaron a través, de, María, quitarle el protagonismo, a Jesucristo, aquí buscan a través, del nombre, del hermano Branham, quitarle el protagonismo, a Jesucristo, en algunos, el diablo, es más osado todavía, y la gente, la escucha, y le parece normal, en algunos días, Satanás, tan atrevido, hasta dice, que el nombre nuevo, es William Marion Branham, ¿no? Satanás, está sondeando, a ver cómo reacciona, la gente, hermano, pero son predicadores, del mensaje, tienen que ser pues, la apostasía, tiene que ser así, tiene que ser gente, que se llame del mensaje, según la palabra de Dios, ahí donde está el peligro, usted cree, que lo van a combatir, no, hermano, está mal, yo no creo, por ahora, pero deja que pase el tiempo, terminarán creyéndolo, porque no solo es culpable, el que hace el error, el que consiente, lo errado, ¿se da cuenta? ¿se da cuenta años atrás? la gente decía, hoy yo no creo, no, 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 ustedes ya creen, que el profeta va a retornar, no, 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 no queremos juntarnos con ellos, la Biblia dice, que nada de falso compañerismo, nada de falso unión, vaya a verlo hoy, como están abrazados juntos, comiendo juntos, reuniéndose juntos, la doctrina no es importante, como dijo uno, antes pensábamos, que la doctrina era importante, que los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas, era lo más poderoso, hoy día no damos cuenta, que no, eso ya es segundo plano, y la gente amén, amén al diablo, que busca ridiculizar, y desacreditar, el protagonismo, de la palabra de Dios, hermano, pero son ministros, tienen que ser con reputación, tiene que ser Judas, ser así, ¿se da cuenta? Buscar elevar, lo que dice la iglesia, más alto, que lo que dice, la palabra de Dios, observe, cuando miramos aquí, estábamos leyendo, el párrafo 64, de la edad de Smyrna, cuando apareció, se da cuenta, vimos en la Biblia, esa fue la propuesta, de Satanás, usted pudo ver, Génesis 3, tú serás como Dios, la propuesta era, sé como Dios mujer, no te quedes como, solo como una hija de Dios, eleva tus deseos, eleva tus ambiciones, no quieres ser como Dios, no quieres que tu palabra, también valga como la de Dios, es lo mismo, cuando viene el predicador, a convencerlo eso, predicador, quizás lo vas a estar, nada más hablando, de lo que ya dice la Biblia, y del mensaje, no, también habla tus ideas, no quieres que tu palabra, también el pueblo, lo tenga como absoluto, y el predicador, se lo acepta, esa es la iglesia, predicador es iglesia, se da cuenta, así sea el mensajero, es iglesia, el varón, solo es la palabra de Dios, es Jesucristo, el verbo, todos los demás, es la iglesia, el candelero, ve usted, el candelero, era, ahí, la iglesia, y en ese candelero, estaban las lámparas, que eran parte del, candelero, candelabro, del candelabro, y Jesús se movía, el único, en medio de toda su iglesia, se da cuenta, entonces, que es lo que dijo, la serpiente, Génesis 3, verso 4, la serpiente dijo a la mujer, no morirás, Dios dijo, si fallamos su palabra, moriremos, así empezó el cristiano, muchos se botearon, el nombre de Jesucristo, tomaron el mensaje, no, 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 ahora, lo que la palabra de Dios diga, así lo haremos, nos vestiremos como la palabra de Dios, dice, actoremos como la, vaya a verlos hoy, todo cambió, su vestimenta cambió, se da cuenta, las modas entraron, pero para que eso entre, para que la iglesia se corrompa, se da cuenta, tiene que tener al diablo, en el púlpito primero, para que tenga, para que tenga apoyo, Satanás moviéndose en la gente, dijo el profeta, no podemos evitar, que el pecado entre, pero es la actitud, que tomamos contra él, porque el diablo, sondea por acá, sondea por acá, no, no, pero si el diablo, se pone en el púlpito, desde acá recibe apoyo, entonces se mueve allá, y como fue apoyado, eso lo anima al otro, que estaba medio indeciso todavía, no, no fallo, porque el señor no le agrada, pero al ver que el diablo, que el pecado es apoyado, el otro se anima, viene a Satanás, le dice, anímate nomás, no ves que el de allá, le dieron un apoyo, contigo va a ser igual, y así es lo que la serpiente, animó a Eva, le dijo, no vas a morir, te da cuenta, oh hermanos, por eso hermano, el predicador puede tomar el mensaje, y distorsionarlo, porque depende de la unción, que está en uno, si yo quiero predicar, como la serpiente, se da cuenta aquí, no morirás, pero si yo fallo, la palabra yo no morirá, muero dijo Eva, no, no morirás, podemos tomar esa escritura, podemos tomar, ese énfasis de la serpiente, y predicar, ahí mismo podemos decir, hermano, tú puedes fallar, puedes tragredir la palabra de Dios, y no vas a morir, mira Eva falló, murió, falló David, murió, y podemos seguir, Sansón falló, murió, Pedro falló, murió, se da cuenta, podemos seguir, para justificar, porque el sermón, de la serpiente, era convencer a la gente, que puede fallar, la palabra de Dios, y no morir, definitivamente, la serpiente, buscará aquí, en el final, convencer a la gente, que normal, puedes fallar, y no morir, o hacer lo que quieras, y no vas a morir, entonces le dice, pero si no, no es que te vas a perder, sino que sabe Dios, que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, sino lo único que pasa, es que tú, tienes que tener deseos, más elevados, tú no solamente, tienes que ser, una simple iglesia, que se sujeta a la palabra de Dios, tienes que tener, sus propios pensamientos, tus propias decisiones, tú estás predestinado, ya no va a pasar nada, Dios de ahí hizo su parte, te predestinó, listo, ahora, te toca a ti, te toca a ti, hacer tus decisiones, dar y anda suelta, lo que te gusta, y no te pierdes, deja de solamente, ser una iglesia, deja de solamente, ser una hija de Dios, deja de solamente, ser la novia, del primer Adán, no, tú no tienes que ser, solo eso, sé como Dios, así como Dios, da órdenes, tú también, puedes darlo, así como Dios, da su palabra, tú también, puedes tener, tu propio mensaje, buscó, jalar, se da cuenta, a Eva, que ella podía vivir, en el mundo de Dios, en el mundo que Dios, ha creado, podía vivir, en el reino, que Dios le ha dado, traiendo, ahí cena, su propio sermón, sus propias enseñanzas, sus propios veredictos, y pensando, que le va a ir bien, pero, esta iglesia, cuando escuchó a la serpiente, que le propuso, sé como Dios, entonces le dijo, tú no solo lo mires, por la palabra de Dios, mira ahí está el árbol, que dice la palabra de Dios, si comemos de él, morimos, pero no, suelta la palabra de Dios, no, no, deja a un lado, tú que dices, Eva del árbol, mira ven acércate, como lo ves, date una vuelta por acá, como lo ves, a ver huele, huele a muerte, tú que crees, que vas a morir, no, no, no me diga, lo que la palabra de Dios dice, tú tienes que también, tener tu propia decisión, tú tienes que tener, tu propia explicación, tú tienes que tener, tu propio veredicto, no seas fanática, y solamente, que dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, no, dejemos por un lado eso, tú que dices Eva, tú puedes también decir, lo está buscando, que ella, Dios ya dio su veredicto, tú también ahora, da tu veredicto, Dios ha dado su veredicto, de lo como es la vida cristiana, pero ahora Satanás, lo mueve a la iglesia, que ellos también, su veredicto como es, y la conclusión, a la que llegan, es la conclusión que viven, porque viven así, porque es la conclusión, a la que han llegado, cuando Eva empezó a vivir, maravillada de ese árbol, admirando su fruto, comiendo de él, porque a esa conclusión, ella llegó, Dios nunca dio esa conclusión, entonces usted debe ser sincero, y examinar la vida cristiana, que yo vivo, es la conclusión dada por Dios, o es la mía, es la mía, que llegué a esa conclusión, basado en mi sentir, en mi carácter, en mi manera de ser, en mi manera, diga, afrontar las cosas, en mi ambición, o en mi conformismo, ¿se da cuenta? Es una actitud, que Satanás trabaja, para que la persona, dentro de él, se eleve, a tener su propia idea, su propio concepto, hermano, ¿qué opina usted, de la vida cristiana? Defínelo, ¿cómo es? Yo pienso que un cristiano, debe ser, eso sigue, sigue, ¿qué más piensas? Pero cuando usted va a la Biblia, aquí dice lo que es cristianismo, ¿se da cuenta? Por eso que hay gente, que hasta dice, oh, la secta de los granjamitas, dice que son del mensaje, predicadores del mensaje, pero, predican su sermón, la secta de los granjamitas, ¿y cuál es la secta? No, los que dicen, que hacen carpas, para que el profeta vuelva, no los que tienen su caballo, para que el profeta recita, secta de granjamitas, son los que citan, lo que el profeta dijo, de la Biblia, porque el diablo, le tiene miedo, a lo que predicó, el séptimo ángel, no quiere que la gente, lo conozca, porque eso, sacaría fuera de escena, todas sus interpretaciones, de la Biblia, y hay gente, que se va a comer, esas mentiras, ¿sí? el diablo está asustado, porque no lo puede hacer, frente al mensaje, entonces busca ridiculizarlo, busca insultarlo, igual como sus padres, romanos, que buscaron llamar, a nuestros hermanos herejes, cuando ellos eran los herejes, y les pusieron el nombre, de herejes, ahorita quieren ponerle, el nombre de secta, la secta de los granjamitas, pero a quienes, a los que conocen, el mensaje, si, solo y ustedes sacan citas, citas y citas, y no saben nada, de la Biblia, eso quieren decir, pero el mensaje, le hace sabio en la Biblia, porque el mensaje, era de un, no era de un teólogo, el mensaje no era, ve usted, de un arrogante, y soberbio, que proyectaba sus ideas, el mensaje era, de un profeta, que trajo el así, dice el Señor, aleluya, que trajo el verdadero, y real significado, que Dios le dio, de su palabra, Satanás sabe bien eso, y Satanás tiene que tener, sus ángeles aquí, tiene que tener Satanás, sus predicadores, para desacreditar, el mensaje, no al profeta, su mensaje, su mensaje, no al profeta, su mensaje, se da cuenta, para desacreditarlo, entonces, nos damos cuenta aquí, esa es la propuesta, tú puedes ser como Dios, que era, un Dios y una diosa, que era, el único Dios, que existe, que es, el Dios de esta perversa, 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 párrafo 133 leemos desde 132 sus logros científicos 132 del Dios de esta perversa tratando de probar que la palabra de Dios está errada solo piensen en eso él, lo suyo esto es la teología del hombre le explica la palabra de Dios a la gente la teología del hombre explicando la palabra de Dios por eso Satanás para hacer eso tiene que decir, no le hagas el mensaje no cites lo que dice el profeta explícame tú lo que dice la Biblia dame tu propia explicación ¿te das cuenta? pero ¿de qué dice? le explica la palabra de Dios a la gente la teología del hombre y la invalida de nuevo ¿a quién a la palabra de Dios? como él lo hizo en la edad denominacional cuando Jesús apareció en la tierra Jesús dijo hipócritas ustedes por medio de su tradición esa es la interpretación de ellos han tomado la palabra de Dios y la han invalidado a la gente la palabra de Dios no tiene mucho valor para la gente pero habrá un pueblo que para ellos sí tiene valor la palabra de Dios aleluya aparecerá un pueblo que para ellos la palabra de Dios sí tiene valor todo el profeta dice y es lo mismo lo que han hecho hoy en día no tiene el efecto la palabra de Dios que debería tener fíjese ellos la gente la gente la gente lo levanta a él contra todo lo que se llama Dios tesalonicenses la gente lo levanta a Satanás contra todo lo que se llama Dios acaso no dice segunda tesalonicenses que lo harían ¿quién hace eso? la gente ¿cómo lo harían? ¿cómo lo hacen? la autoridad de una iglesia la autoridad de una iglesia denominacional ¿sí? solo la denominación puede ser protagonista el entendimiento y la explicación del hombre más que la palabra de Dios la autoridad de una iglesia denominacional la gente le crea esa denominación o esa iglesia más de lo que le creen a Dios escuche y Dios es la palabra pero ellos creerán su credo denominacional por encima de la palabra lo cual lo levanta a él contra todo lo que se llama Dios y solamente hay un Dios y esa es la palabra entonces entendamos estas cosas ¿qué es? un Dios y una Dios en otras palabras la palabra de Dios el Dios varón entonces ¿cuál es la Diosa? tiene que ser palabra si el verdadero Dios es la palabra de Dios su palabra es su enseñanza es la doctrina ¿qué es? pero buscará se da cuenta que la palabra de Dios decía su concepto del árbol de la ciencia del bien y del mal pero ahora cuando se levantó como Dios cuando ella ahora tiene también su doctrina su enseñanza su veredicto y ahora ella camina en lo que piensa camina en lo que ella dice en lo que ella entiende y nosotros encontramos hoy día a la gente del mensaje caminando en su propio sentir en su propio pensamiento en su propia prudencia con los folletos y con la Biblia solamente de pantalla pero no la conocen solamente de apariencia pero no la conocen ¿se da cuenta? cuando usted habla con ellos a veces con predicadores la única defensa para ellos es que yo soy ignorante yo no soy sabio entonces ¿qué es en el púlpito? ¿acaso la Biblia dice que ningún neófito debe estar en el púlpito? es que el espíritu político es así sin vergüenza quieren ser congresistas quieren ser presidentes pero no se preparan para eso lo único que quieren hacer si son mujeres nada más por ahí unas buenas fotos en mi desnuda y hasta con eso ganan le preguntan algo de lo que es real política no saben lo único quieren llegar ahí nada más y figurar igual el presidente nada más tiene que ser carismático por ahí y convencer a la gente que voten por él pero no les interesan los problemas de su gente y la solución para ello no, no solo es el sueldo solo es la fama de ser alguien pero en el mismo el mensaje es lo mismo solamente es la fama de ser un predicador pero no se preparan para ello teniendo un mensaje ocioso sinvergüenzas ve usted perezosos para la palabra de Dios para lo natural puede ser muy trabajadores pero si te metes a algo sé sincero con lo que haces sé sincero con lo que haces aleluya pero justificando la pereza usted lo pregunta no es que yo no yo no soy computadora para tenerme los folletos en la mente pero anótalos pues trabajen ellos y si ya no como no como no lo tienen algunos tengan el mensaje búscalo ¿se da cuenta? ah no por allá de estar otros ah no es que está fuera del libro son los misterios que Dios me revela a mí otros todavía más envergüenzas es que yo no te predico Dios no predico la letra yo estoy predicando el pensamiento de Dios lo que no te he escrito y la gente se comete esas cosas hermano triste por ello con razón el rapto será para poca gente con razón porque hay tanta lluvia ve usted de manifestación del hombre de pecado desde el púlbito pero no prestamos atención a la advertencia de Dios de la Biblia y del mensaje y aquí nos dice el único Dios verdadero es la palabra de Dios ¿qué es? un Dios la palabra de Dios ¿qué es el otro Dios? la palabra de la iglesia el verdadero Dios la palabra de Dios usted tiene que entender bajo que Dios está caminando bajo la palabra de Dios o bajo la palabra de la iglesia bajo la palabra del predicador es iglesia el predicador es iglesia ¿se da cuenta? es iglesia entonces dice barrafo 134 contra todo lo que se llama Dios tanto que se siente en la iglesia de Dios como Dios ahí está en otras palabras que el predicador que debería predicar solamente la palabra de Dios ahora predica su propio concepto como que eso fuera la palabra de Dios se siente en el templo de Dios como Dios probando que él es Dios porque él tiene a la gente adorándolo a él pero Dios es la palabra pero él se levanta contra todo lo que se llama Dios y solamente hay un Dios y ese Dios es la palabra pero el Dios de esta edad perversa se ha levantado contra la verdadera palabra de Dios vindicada aleluya ¿se da cuenta? observe el párrafo 34 del mensaje de Satanás estoy leyéndolo en la Biblia lo estoy mostrando en el mensaje de la interpretación no es que a nosotros se nos ocurra ahora hay gente que no le importa está bien está bien no nos quita el sueño buscar que gente crea que no crea no hermano porque yo decidí creer yo solo decidí creer yo solo creo esto yo lo hablo cuando estoy solo yo me deleito con esto se da cuenta cuando me encuentro con alguien me deleito con él en estas cosas y si no se deleita pues que que se retire ¿se da cuenta? pero esto a mí me deleita porque sé que es la palabra de Dios sé que esto es lo que va a proteger mi fe y si tenemos la posibilidad de predicar bien no vamos a predicar otra cosa que no creemos y sabemos la gente no le gusta y no le cae simpático pues está bien no queremos ser simpático para nadie solamente queremos ser sinceros con nuestra propia alma no podemos ir contra nuestra propia conciencia no podría hablar aquello que no creo y no podría creer algo y esconderlo como dijo Lutero no es bueno ir contra su propia conciencia para agradar a la gente no señor predicamos estas cosas se da cuenta hermano no nos gusta está bien díganos nomás y puede poner el predicador que quiera y no vamos a buscar a cuadrar las cosas como dijo un predicador tengo que arreglar mi sermón de cierta manera unos creen que el profeta va a regresar tengo que arreglarlo para que ellos estén contentos y otros creen que no entonces tengo que arreglarlo y ellos ya saben cuando estoy predicando ya saben que estoy para ellos cuando predico las otras cosas ellos ya saben eso ya no es para nosotros es para el otro grupo se da cuenta que terrible condición va a ser en el agua de fuego de esa persona porque está buscando agradar a la gente no le importa que dice Dios si Dios se parara en ese púlbito a ver hermanitos que creen ustedes creemos en el autor a ver a ver vamos a predicar ciertas cosas que cuadre con su idea la palabra de Dios no se alineará a usted somos nosotros que tenemos que alinearnos a la palabra de Dios aleluya entonces párrafo 34 del mensaje del Edén de Satanás nadie se engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía ahí está el profeta no soltó usted mire en todos sus mensajes después que los sellos se abrieron casi en cada mensaje él cita tesalonicenses 2 él no soltó este tema por eso en sus días del profeta eran los temas que predicaba por eso que lo dejaron fuera Virilgrano ahora no combate al diablo de borrachera no ahora está que combate a la iglesia ahora está que combate a los predicadores en vez de combatir borrachos en vez de ir a ganar a la gente del mundo ahora está que atacan la iglesia y lo dejaron fuera ninguno lo invita lo dejaron solo y el medio que se quiso sentir mal Señor nadie me invita y Dios le dijo ¿a ti qué? entonces lo sígueme ¿acaso no ves que Elías también se quedó solo? ¿no ves a Micaías que se quedó solo? es que no hay problema no hay problema pero hermano tenemos la tremenda profecía que en medio de todo eso hay 7000 le dijo a Elías en medio de todo eso hermano hay uno aquí uno allá que sobre todo a sistema y todo hay énfasis humano ellos ellos darán oído prestarán mucha atención al énfasis del cielo al énfasis de los 7 sellos aleluya al énfasis del séptimo ángel no solamente estarán desesperados por su foto del séptimo ángel no buscarán llenar las paredes de la iglesia de la foto del séptimo ángel usted entra a las iglesias deje que pase el tiempo más adelante van a llegar no con la foto ya van a llegar con la estatua de la foto ¿se da cuenta? cada dibujito hay que ponerlo ahí ¿si? y cuando la gente pasa por la foto todavía lo ponen ahí a la entrada en la puerta alguna para que pasen por la foto y hasta se sacan el calzado algunos que son desde el lugar que por fotos ¿se da cuenta? pero pregúnteles ¿qué conocen del mensaje del séptimo ángel? es un montón de hipocresía igual que Roma como le dijo cuando el profeta se encontraba con romanos Pedro nuestro primer papa así dijo pero su primer papa ¿cómo predicó el último Pedro? ah es que ya hemos cambiado nosotros entonces cambien también de apóstol pues ¿por qué siguen? han cambiado ya su doctrina y no la han cambiado a él pero han cambiado su doctrina entonces dijo soy católico a la antigua soy de esa forma de Pedro yo creo igual no es que ahora Dios está revelando a los pastores ahora no solo al séptimo ángel Dios ya revela a nuestros ministros entonces también dijen el mensaje pues pero no como Roma se aferra a Pedro se aferra a Pablo pero no a su doctrina igual la gente se aferra a William Branham pero no a su doctrina no a su enseñanza ¿se da cuenta? entonces dice el párrafo 34 nadie se engaña en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado otra vez el hombre de pecado observen bien lo que él es se manifiesta el hombre de pecado el hijo de perdición ese fue Judas otra vez ¿por qué el profeta sigue enfatizando en esto? eso es lo que el cordero abrió cuando abrió el segundo sello mostró que sería Judas el ministerio de la hora ¿se da cuenta? predicadores falsos rápido se ofenderán lo hacen por decirnos a nosotros cuando un predicador predique que el ministerio errado está en el mundo del mensaje ¿yo por qué tengo que ofenderme? digo decir amén porque Dios lo ha revelado así y solamente debo preocuparme y suplicar Señor abre mis ojos para poder detectar ese moverte ese espíritu y no dejar que inyecte su veneno en mí porque haría a cuánta gente haría daño aleluya entonces ese fue Judas párrafo 35 dice el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es sujeto de culto tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios ¿qué es? esa engañosidad de la iglesia hoy día ¿se da cuenta? ¿qué usó allá Satanás para convencerlo? a la serpiente para convencer a Eva de estas cosas ¿qué usa Satanás aquí? observe el mensaje de la unión invisible párrafo 115 la unión invisible de la novia de Cristo estoy mostrando esto en el mensaje ¿qué usa Satanás aquí? entonces el profeta dice ¿qué es la engañosidad de la iglesia? párrafo 115 todo esto perdió ella Eva ¿cómo lo hizo? porque allá había un instrumento sutil llamado la iglesia ¿quiere el instrumento sutil allá? la serpiente ¿por qué la iglesia hoy va a caer como Eva? hay un instrumento sutil otra vez la iglesia tiene una boca que habla ¿cuál es? su predicador pues Judas tenemos que mirar hoy día ve usted estamos recibiendo ve usted el mensaje del séptimo ángel o el mensaje de la serpiente ¿se da cuenta que Eva tenía dos mensajes? Eva tenía dos mensajes ella sabía la verdad pero también sabía lo que le enseñó la serpiente igual hay mucha gente pero se da cuenta Eva dejó el protagonismo del mensaje de Dios y su protagonista el mensaje de la serpiente que era el mensaje de la iglesia hoy el mensaje de la serpiente ¿cuál es hoy? es el mensaje de la iglesia por eso hay un instrumento sutil llamado aquí un instrumento sutil llamado la iglesia ¿cómo lo hubo allá en el huarto del Edén? también dice un instrumento sutil era una persona sutil era el diablo pero ahora entró en la iglesia de la misma manera que lo hizo en el huarto del Edén ¿se da cuenta? el profeta que cuando miramos allá en Génesis podemos ver a esta mujer a esta Eva ahí vemos allá oh el profeta dice miren en la ciudad dos templos el dios Zeus y la diosa Sibel ¿de qué hablaba? de que la vida cristiana no solo consistiría de Dios Jesucristo pero también una diosa la diosa madre que su hijo tiene que estar obediente hijo atiende a fulano hijo ya mamá como tú digas ves quien vale más dices que no vayas a Jesús tienes que ir a ella no vayas a él tienes que ir a ella por eso la gente igual hoy no vayas a la palabra de Dios que es el Dios verdadero anda a ella la iglesia el predicador la misma clave usa lo mismo siempre entonces toda la gente moviéndose no a él moviéndose a ella no buscando la voluntad de él por su palabra buscando la voluntad de ella la iglesia por el predicador o a cada momento quieren entrar al cuarto de la oficina a la oficina del predicador pero no quieren entrar al cuarto de la palabra de Dios a ese cuartito del tercer jalón aleluya al abrir de los siete sellos es la Eva pervertida pero habrá una novia que no será como Eva aleluya se da cuenta un Dios y una diosa entonces la serpiente convenció a Eva y dice el verso 6 entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer ¿de dónde lo sacó? si le dijeran a Eva Eva iglesia ¿ve? predicador hermano pero no era el predicador era ella 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 es la iglesia y el predicador es la iglesia ¿se da cuenta? cuando la gente escuchó este sermón mire este sermón el árbol de la ciencia del bien y del mal es bueno para comer ¿se da cuenta? como el profeta dice oh hermano un hombre usando pantaloncitos cortos dijo un hijo de Dios un pastor en el púlpito un diácono es el más grande feminado que conozco sale un predicador ¿qué? por ponerme pantaloncitos cortos me voy a perder solo por la ropa me voy a perder el agente oh men ¿de dónde sacó? ¿de dónde sacó? se le ocurre a él pero si lo dice muéstrame eso en la palabra de Dios que eso ya no tiene importancia entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer ¿de dónde lo sacó? lo hubiera dicho este predicador después de este culto hubiesen preguntado ¿puede mostrarme en el mensaje que Dios dio? lo que ha dicho de su mensaje no lo podía mostrar porque no tenía fundamento en la palabra de Dios ahora su fe ¿se da cuenta? su fe nada más estaba basada en la inspiración que le venía a la iglesia por la vía del predicador si señor la inspiración que le viene a la iglesia desde el infierno viene por la vía del predicador ser espíritu de mentir en la boca de sus amas de casa en la boca de sus niños ni siquiera en la boca de los creyentes de los esposos ser espíritu de mentir en la boca de sus profetas ¿se da cuenta? entonces ¿qué es? oh mira es bueno para comer mira es agradable a los ojos oiga disculpe eso que predicó puede mostrarme el mensaje no tenía fundamento entonces la única manera es salir a la defensiva ¿se da cuenta? es salir a la defensiva ¿a qué? dudase que yo del púlpito no hay que dudar lo que sale de ahí es el Espíritu Santo y la gente amén 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 se comen cualquier cosa dejan que a su alma lo metan cualquier basura no consideran ve usted como absoluto la palabra de Dios como conversado con un amigo del mundo oye dice conocido uno de tal religión buena persona y de verdad sabe harto de la Biblia dice que dice que uy hermanos los sábados no hay que trabajar no hay que hacer nada y ellos no comen pato no comen esto de verdad y son muy buenas personas así le digo te mostró eso en la Biblia que es doctrina de la apostólica no pero pero leyó nada más en el antiguo testamento que de la carta de Pablo a los hebreos pero el reposo dice que el sábado que del libro de hebreos que el reposo es el Espíritu Santo ah no si está mal no empecé a leerlo mira que si, si ah no pero igual son buenas personas y si mueren Dios los lleva allá porque son muy buenos son muy amables todo por el estilo hermano le digo pero están tragriendo la Biblia te están hablando contrario y tú estás leyendo eso y también me dicen esto y me dicen esto y el bautismo me dicen que es así y le digo léelo tú uy está mal entonces pero igual ellos se van porque son muy buenas personas además yo no creo que Dios le va a decir solamente por la doctrina lo va a condenar mire el pensamiento claro Dios ha dado su palabra pero no creo que por eso lo voy a condenar porque son muy buenas personas entonces yo le dije mira como estábamos yendo en su taxi mira el semáforo en rojo tú eres una mala persona o una buena persona no es buena persona pásale el semáforo en rojo ah no pues o sea que por buena persona puedes transgredir la ley y no te pasa nada no me matan si no lo paso porque otro carro viene tú que crees que transgredir la palabra de Dios no hay ningún peligro si las lees del hombre lo transgredes mira el peligro cuanto más la de Dios ¿se da cuenta? pero ahí está ahí está esta iglesia con su propia doctrina porque también Satanás le convenció tú puedes ser como Dios tú no solamente tienes que quedarte con la doctrina de Dios tú también puedes tener tu propia doctrina la que se te ocurra con razón predicadores se paran y dicen somos iglesia soberana tenemos nuestra doctrina diferente creemos diferente que soberano la soberanía es la palabra de Dios que doctrina diferente si usted se encuentra con Pablo si Pablo predicara no puede predicar nada diferente si Pablo predicara aquí no podría predicar nada diferente que lo que predicó el séptimo ángel y nosotros nos encontramos predicando diferente entonces pues simplemente hermanos que tiempos modernos la palabra de Dios sigue siendo actual y moderna no ha cambiado jamás envejece Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos aleluya ¿se da cuenta? entonces la mujer ve eso ¿se da cuenta? y en eso se basa se lo cree de tal manera dice el árbol codiciable para alcanzar sabiduría bueno para comer agradable a los ojos y tomó su fruto y comió comió ella come de su propio lo que su razonamiento le dice lo que su imaginación le dice por eso nosotros encontramos mucha gente confiando en su sentir gloria al Señor yo siento la presencia de Dios aleluya el Señor me habla por sueños y el Señor me habla al oído me habla con voz audible ¿se da cuenta? hermano cuando uno no conoce la palabra de Dios hasta se siente mal porque yo nada escucho solo a ver las moscas cuando vuelen por ahí pero la gente escucha voz audible de Dios y todo por el estilo ¿se da cuenta? ¿y qué te dice? te amo hijo ¿qué te dice? de tal manera amó Dios al mundo el profe dijo nunca el Espíritu Santo va a venir a repetir lo que ya te ha escrito para eso tú necesitas nada más leer la Biblia aleluya ¿se da cuenta? hermano la iglesia se confía en sus propios conceptos cuando 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 estábamos hablando de los requisitos de predicador ven uno que era secuestrador era todo pero según él era un evangelista del mensaje oye ven acá tú andas diciendo que tenemos que tener los requisitos yo ando diciendo eso yo ni te conozco me dice que yo no califico ¿quién eres tú? ¿y por qué dices que tú eso? no es que tú has dicho que estos son los requisitos y yo no los tengo ah yo he dicho eso no yo no he dicho eso si tú andas diciendo no, no, no yo ando leyendo lo que la Biblia dice a ver que andas leyendo bueno te voy a leer primera de Timoteo te voy a leer también Tito ahí está ah sí pero pero la Biblia claro dice eso pero hermano ha habido visiones para mi ministerio ha habido sueños ha habido profecías para mi ministerio 15 años de ministerio y en tal iglesia ahí me vieron a mí en una visión cabalgando en un caballo blanco y me quiere decir que está mal yo no te digo tú mira los requisitos y ves y cuadras y punto pero hermano yo cabalgaba en un caballo blanco y el diablo también cabalga su caballo blanco y eso que te da cuenta tú muchachito que te has creído nada simplemente estamos leyendo la Biblia después de unos días borracho y todas esas cosas se acabó el evangelista pero lo que lo que lo que realmente se basa en el amor a la palabra de Dios nunca dejará de ser y lo que Dios envía no lo envía para ser derrotado te da cuenta por eso dijo que Dios nunca enviará a alguien si primero no lo lleva a Hechos 2 son sellados tienen el antídoto contra todo ataque del enemigo por eso Satanás buscará abordarlos antes que lleguen ahí y abortó a Judas cerca cerca eso entonces que es ella fue y comió se da cuenta no fue y comió ella sabía la palabra de Dios pero no fue y comió de ello no fue y tomó del árbol de la vida ah pero del otro si y sabe que hay algo tremendo aquí que no solo comió eso dice Dios también a su marido el cual comió así como ella se da cuenta oh hermano ahora ella está convencida que tiene la verdad y buscó mover a su Adán hacia lo que hacia su nueva doctrina hacia su nuevo entendimiento hacia su nueva enseñanza hacia su nueva revelación lo movió a su Adán tiene su doctrina tiene su propia enseñanza se da cuenta como es que ella llega a ser diosa cuando ahora ya no confía en la palabra de Dios solamente ahora ya también confía en la inspiración personal que le viene a ella se da cuenta entonces que pasó según el profeta de estas cosas voy a leer ahí en el mensaje la edad de Esmirna en el libro de las edades las cosas que pasaron ahí el párrafo 16 ahí en la edad de Esmirna en el principio nada más profeta cita Apocalipsis 2 8 antes del párrafo 16 donde Jesús dice el primero soy el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto entonces dice el párrafo 16 de la edad de Esmirna el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió estas palabras no son de un hombre un hombre si aún pudiera hablar desde la tumba él diría yo soy el primero soy el postrero que fue muerto que fue vivo pero ahora es muerto cualquier hombre podría hablar así después que partió de la tierra si aún oyeramos que el otro lado está hablando diría soy el que estuvo vivo y ahora está muerto cualquier hombre hablaría así pero este dice estuvo muerto y vivió entonces la primera cosa que sucede con el hombre es el nacimiento él está vivo y la última cosa que sucede es la muerte así que aquí no es un hombre el que habla es la deidad el hombre Adán Adán el novio de esta mujer que fue aconsejada motivada instruida enseñada inspirada a ser como Dios esa propuesta del diablo que llegaría en la edad de Esmirna para fortalecer su simiente que se murió en Éfeso tiene que convencerlo a la iglesia que ahora hagan fuerte la doctrina de ellos y que ellos entiendan el poder de Dios es lo que dice su iglesia lo que cree su iglesia entonces que es el hombre Adán recibió la vida Dios le dio pero lo tornó en muerte la iglesia su novia jaló hacia Adán hacia ella hizo que Adán se alinee con ella se da cuenta Adán recibió vida lo tornó en muerte cuando cuando en vez de jalar a ella hacia él ella lo jaló hacia ella entonces este hombre Adán recibió vida y la tornó en muerte pero este otro el postre de Adán Jesús tomó muerte y la tornó en vida Adán tomó inocencia y la volvió en culpa pero este ser justo tomó la culpa y la volvió en justicia Adán tomó un paraíso y lo tornó en un desierto desolado ¿cómo lo hizo? ¿cómo? ¿se da cuenta? dejando que ahora la poderosa revelación de la iglesia los poderosos sermones de la Eva caída tomen importancia gobiernen el reino y él moviéndose a comer de la revelación que ella tenía entonces el Edén en desierto la vida en muerte el paraíso en un desierto desolado pero este ser justo de la edad de Esmirna que se revela que estuvo muerto y vivió este ser justo viene para tomar un mundo que está oscilando y meciéndose con la destrucción para volverlo en otro Edén Adán tomó una vida de compañerismo y gozo con Dios compañerismo y gozo con Dios un compañerismo y gozo con Dios y la volvió en un desierto de oscuridad de oscuridad espiritual que produjo todo el pecado la decadencia moral dolor sufrimiento decepción y la corrupción que luchen entre el alma del hombre pero este ser justo de toda la muerte y la degradación trágica que sobreabundaba en el género humano produjo una vida de justicia y de hermosura para que así como el pecado en un tiempo reinaba hasta la muerte así también podían los hombres ahora reinar en justicia por medio de uno Cristo Jesús y no como fue la ofensa aunque la verdad fue terrible pero ahora cuanto más es su don la vida permítanme leer lo que Pablo dice de esto en Corintios capítulo 15 verso 47 el primer hombre es de la tierra el que fue jalado el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre que es el Señor es del cielo Jesucristo cual es el terrenal tales también los terrenales se da cuenta así como Adán la gente cabalga hacia la muerte cuando es como Adán que en vez de quedarse con la palabra de Dios se sujeta y se alinea con lo que dice la iglesia ese es el camino hacia la muerte es el camino es el resultado que hoy tenemos se da cuenta entonces nosotros estamos caminando cual el primer Adán o cual el segundo Adán el primer Adán no vino a alinearse como tú digas Caifás no, 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 no él no aceptó lo que la mujer dice él no aceptó una diosa él se quedó con el Dios verdadero aleluya se da cuenta pero Caifás dice eso pero la tradición de los ancianos buscaban al postrero Adán la novia vieja quería, la Eva vieja quería jalar al postrero Adán a sus dogmas estás transgrediendo la tradición de los ancianos lo cual era lo que dice la iglesia pero él no se sujetó a los dogmas de la vieja Eva porque él no iba a continuar apoyando el reino de la muerte el imperio de la muerte de la inmoralidad y del pecado él vino a hacer polvo y destruir el poder del pecado y regresar a lo que perdió al primer Adán y nosotros no somos seguidores del primer Adán nosotros seguimos al postrero Adán no nos sujetamos a lo que dice la vieja Eva nos sujetamos a lo que dice el Dios verdadero a la doctrina verdadera del Dios verdadero aleluya se da cuenta decisión como caminar esto lo que nutría lo que hacía fuerte el poder de Satanás oh que la gente se sujete a lo que dice su iglesia que se case con la iglesia que se una con la iglesia de esa manera se unían con el diablo y no lo sabían por la vía de predicadores pero unirse con Dios es por la vía de su palabra aleluya entonces dice cual terrenal igual también el primer hombre de la tierra terrenal el segundo que es el Señor del cielo cual el terrenal también los terrenales pero cual el celestial también los celestiales hemos traído la imagen del terrenal pero ahora traeremos la imagen del celestial que es salir de la imagen del terrenal de las acciones del terrenal del que fue arrastrado hacia la muerte de que fue arrastrado ve usted hacia esa diosa tú también puedes ser como Dios Adán tiene la palabra de Dios pero aquí hay la palabra de la diosa acepta los dos templos entonces él estuvo en el templo de Dios donde oyó la palabra de Dios luego pasó el templo de la diosa donde oyó la palabra de la diosa y tornó la muerte que recibió en vida tomó la luz que había recibido en tinieblas el compañerismo y gozo con Dios en un desierto desolado ¿se da cuenta? mensaje Jehová Gire parte 2 del 3 de abril del 64 no solamente decimos estas cosas estamos siguiendo la forma en la que el profeta abrió este tema porque si yo lo Dios sabe como se abre su palabra no tenemos que abrir ahora simplemente sigamos la forma que ya está abierta Jehová Gire parte 2 párrafo 131 dice esto noten él separó a Eva y Adán y ella cayó ella cayó pero Adán pero Adán la acompañó Adán la acompañó en su caída ven Adán dice ella ven Adán come tomó de su fruto y comió y también dice le dio a su marido ven, ven, ven se da cuenta la iglesia haciendo lo que quiere dejando lo que Dios dice y haciendo lo que quiere y seguro disfrutaba y pasaba un lindo momento como la gente pasa lindos momentos entran al mensaje solamente con el objetivo de tal vez hacer viajecitos de turismo de tal vez hacer reuniones y por ahí de un camping ir a comer tal vez en el río en la playa y por ahí una parrillada por ahí tal vez al lado de un río lo que sea a eso llamarlo compañerismo en la palabra bueno es decisión de cada uno como invertir su tiempo como gastar su tiempo pero en medio de todo eso hermanos en medio de todo eso la palabra de Dios no quedará sin cumplimiento habrá gente que eso no le satisface habrá gente que dirá yo no salí del mundo para estas cositas que lo puedo tener afuera yo no salí del mundo para comida y bebida en esta tierra natural yo salí del mundo para la real y verdadera comida y bebida aleluya mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida dijo Jesucristo lo cual es el Espíritu y la palabra de Dios el Espíritu Santo y la palabra de Dios de eso queremos beber las demás cosas normal entonces ¿qué es? Adán la acompañó a esta Eva caída pero Adán no fue engañado Adán la acompañó se sujetó se dio hay mucha gente que sabe que está mal lo que dice la iglesia pero ceden la presión les gana sabiendo no están satisfechos pero ceden ¿sí? pero Adán el primer Adán era hijo de Dios también él salió por causa del amor por Eva para tratar de regresarla porque la amaba escuche Cristo hizo la misma cosa para redimirla trayéndola de regreso ¿a qué? de regreso ¿a qué a ella? a la palabra ¿qué causó la caída? descreer la palabra toda la palabra y Cristo vino con el fin de llegar a ser uno de nosotros su vida en nosotros para continuar la palabra en el principio el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros él es el mismo ayer hoy y por los siglos el mismo Dios por eso él vino para hacer eso ahora encontramos en la confirmación redimirnos de nuevo sí mismo redimir a los hijos descarriados los cuales se desviaron hacia estas morgues y volver nuevamente a esa palabra de regreso la palabra identificada eso es el postre de Adán volver de regreso ve a esta novia allá su palabra ahora bueno estamos bastante fuera de tiempo ¿no? pero un poquito más vamos a la edad a párrafos 64 de la edad de Esmirna ahora párrafos 64 cuando la iglesia se aparta de la palabra de Dios por eso Cristo vino a regresarla y al ser la palabra cuando la iglesia se aparta creerá cualquier cosa por eso usted se encuentra que hoy día el predicador puede predicar lo que se le antoje hermanos y se lo van a creer es como un predicador llegó a un lugar como yo hablaba con un predicador hermano dice yo ando con todos tengo compadrimos con todos crean o no crean sé que no creen pero es que soy como Jesús yo siempre estoy Jesús estaba con los fariseos aduceos pero él les decía la verdad nunca se puso de acuerdo con ellos con su doctrina no se dejó jalar hacia ellos él le dijo la verdad y le digo y usted que cree lo que predicó su amigo en la iglesia suya llegó a predicar el predicador se presentó dijo bueno hermanos yo vengo aquí como Juan el Bautista quien era Juan el Bautista dice el amigo del esposo yo vengo como el amigo del esposo porque el pastor del local es el esposo de la iglesia amén hermanos amén toda la iglesia se comen cualquier basura cualquier blasfemia se da cuenta yo le dije hermano y que es lo que predicó su amigo eso ay yo no me di cuenta si usted estaba ahí ah que no le escuché bueno ya quieren hacerse háganse pues se da cuenta ve pero hermanos hoy hemos llegado a un día donde la palabra de Dios se falta el respeto se transgrede se eleva pensamientos más alto que ella y la gente no dice nada porque hay una unción de que lo que dice la iglesia se eleve más importante que lo que dice la palabra de Dios y la gente no se ha dado cuenta los ojos se han nublado hacia esa verdad entonces dice cuando ella sea parte de la palabra de Dios creerá cualquier cosa cualquier cosa ay hermano cuanto escuchamos nosotros ustedes han sido predestinados antes de la fundación del mundo Dios les predestinó para ser la mujer de su pastor como iglesia amén se comen pero cualquier cosa hermano y sabe por qué se comen cualquier cosa tienen que tener la misma característica de acá tiene que ser gente que no conoce la palabra de Dios y lo siguiente que no tiene ningún interés de conocerla entonces dice eso les convierte en cizaña que serán atados para el fuego atados ve usted por estas ataduras doctrinales de iglesia entonces es como Eva cuando nació Caín ella dijo que adquirido varón por Jehová se da cuenta usted de que eso es verdad lo que quiso decir ella ella pensaba que tenía varón por Jehová ve cuando fue engañada al tomar la palabra de Satanás en vez de la palabra de Dios pero ella pensaba que todo lo que decía estaba correcto hermano la gente está tan convencida alguien el diablo les ha metido tanto a la mente que lo que el predicador diga todo lo que él diga está bien todo lo que él diga está bien si el predicador se le antoja un día decir que el púlpito es el misterio del rapto se lo creen si quiere vamos a sacar cuenta si quiere miran cuántos centímetros hay de aquí a aquí tal vez hay 50 ves ese es jubileo de aquí hay 30 ves son 3 décadas significa perfección ella se inventa todos los tipos y tal vez tiene un metro veinte le quitamos el cero es doce y es la doctrina de apóstoles y profetas oh la gente va a venir a apostar a hacer el misterio del rapto toquen el púlpito para que reciban un seón del rapto usted dice hermano locuras acaso usted no escucha gente predicando ah Donald Trump el misterio del séptimo sello y la gente se lo come yo pensé que era broma chistes pero son chistes pesados para que se diga del púlpito aún si fueran chistes porque estás estás jugando con lo más sagrado de la revelación lo más sagrado de la revelación el misterio del séptimo sello se da cuenta pero que es esto tiene que cumplirse estamos ya al final de todas estas cosas por eso dice entonces que es una iglesia caída piensa que todo lo que dice está correcto todo lo que dice está correcto vaya a ver las funciones de hermano vaya a alguien le saludo del papa el papa me ha dado la mano y que y eso que hermano le toque el manto del papa ya no se lava la mano se da cuenta el predicador me puso la mano y la gente no se lava la cabeza tanta idolatría tanto romanismo solo hay algo que usted debe acercar estar en su presencia en la presencia del sol lo cual es la palabra de Dios en la presencia de la palabra de Dios para madurar en su fe en su relación de compañerismo con Dios aleluya se da cuenta pero ella pensaba que todo lo que ella decía estaba correcto si ella dijo que era un varón por Jehová pues entonces era un varón por Jehová pero ella no entendía que Dios ha puesto leyes en su universo ¿se da cuenta? ella no entendía esas cosas solamente para quedarnos ahí y continuar si lo permiten un día de mañana vamos al párrafo 68 párrafo 68 dice cuando la iglesia permitió la separación del original como lo hizo Adán y Eva entonces entró la muerte lo cual significa Semirna en ella no hay fuerza entonces ella ha llegado a ser una monstruosidad ¿por qué? una vez que la iglesia se aparta de la palabra de Dios de ahí en adelante va a ser importante lo que dice ella ¿se da cuenta? y va a buscar mover a su Adán a lo que ella dice que se sujete Adán que lo acepte como ella hace Adán yo adultero pero ¿me aceptas? te acepto me voy con la serpiente pero igual me aceptas no me votas no te voto ¿ves? que Adán tan tremendo tengo ¿se da cuenta? son lo que triste por esa Eva porque este postre de Adán no es como el primer Adán este postre de Adán no es como el primer Adán este postre de Adán no va a entrar en matrimonio con adulteras con una que tiene dos simientes oh hermano esta mujer que es una gran señal celestial no tiene dos simientes como tenía la primera Eva ella tiene una simiente y esa simiente es la simiente que reinará y regirá todas las naciones aleluya oh como la iglesia quiere actuar como la primera Eva que su Adán lo acepte a ella como ella es como ella hace oh este es bueno Adán ¿tú qué dices? si es bueno para comer si es bueno para mirarlo si es agradable si codiciable si lo como si come tú también si Eva movió a su Adán hacia todo lo que ella decía y la esa es la misma unción que dio la serpiente es la que vuelve hoy para que la iglesia quiera hacer lo que quiere y piensa que Jesús como el primer Adán gracias Señor porque te fallo tanto pero igual tú igual me quieres digo no si si Eva yo adultero tantas veces pero igual si Eva yo te fallo pero igual si Eva quieren un Adán así puede decir ¿cuál el primer Adán? está a los terrenales ¿se da cuenta? ese Adán tornó la vida en muerte pero este Adán viene para que nosotros no le hagamos a él ceder hacia nosotros pero él viene para que nosotros cedamos hacia él allá allá fue el Adán el primer Adán caminando hacia ella aquí no aquí es ella caminando hacia su Adán Aleluya este Adán se para fiel en la palabra de Dios fiel por la vida fiel por la palabra de Dios él no cede porque él sabe que no hay otra opción él ha venido para redención él no le va a dar victoria al enemigo Aleluya él no le va a dar a usted nada de muerte a su novia le dio todos sus gustos a Adán como Lot todos los gustos a su mujer para dejarla morir y perecer pero Abraham no le dio todos sus gustos por más que Sara por más que Sara decía yo quiero que me trates como Lot trata a su novia a su mujer mira donde ella quiere llévame a pasear en tal ciudad vamos llévame allá vamos donde terminó en muerte pero Abraham no le digo quédate aquí tal vez sea difícil pero hay un futuro mejor para ti Aleluya ambas mujeres cambiaron de cuerpo porque Abraham era amigo de Dios dime con quien andas te diré quien eres Adán se paró en la palabra de Dios y aquí está el Dios de Abraham el postre de Adán Aleluya aquel que nos muestra a nosotros su palabra su intención su deseo para sacarnos de muerte a vida de tinieblas a luz no, 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 no nosotros no vamos a alinearnos ve usted de la misma manera que se alineó Eva con sus propios pensamientos con sus propias ideas no y la palabra de nuestro Adán no va a alinearse con la nuestra como fue con Eva nosotros tenemos que alinearnos con la palabra de nuestro Adán Aleluya nuestro Adán no va a alinearse con nosotros porque ya el primer Adán lo hizo y ahí está la consecuencia ahí está el mundo lleno de muerte lleno de pecado porque el primer Adán se dio y la iglesia hoy quiere un Dios quiere un Cristo quiere un Rey que les consienta lo que ellos quieren esa es la consecuencia ahí afuera pero hay un pueblo que entiende no quiero ese tipo de Adán no quiero ese tipo de Adán quiero un Adán que no me consienta cosas erradas que me jale hacia la vida que me saque de tinieblas Aleluya lo que pide recibe lo que busca aquello que llama eso se abrirá Adán perdió al ceder hacia ella perdió todo el poder toda la autoridad todo el dominio se da cuenta hay gente que piensa que todavía ellos pueden tener autoridad y dominio Adán lo perdió Adán lo entregó todo usted ya no puede liderar su vida ningún predicador puede liderar la iglesia ese dominio Adán lo perdió lo perdimos en Adán solo hay uno que no puede regresar hacia ese origen solo hay uno que no ha perdido su autoridad solo hay uno que no ha perdido su poder solo hay uno que no ha perdido su gloria solo hay uno que es digno solo hay uno que ha vencido solo hay uno que es capaz Aleluya a la un de la tribu de Judá Él ha vencido para abrir siete sellos Él es digno de señoría de nuestra vida no quiero el liderazgo de un Arán caído de un hombre caído yo quiero el liderazgo del verdadero vencedor del verdadero victorioso del verdadero león de Judá el invencible Jesucristo Aleluya no es un Arán que cederá a la iglesia es una iglesia cediendo a su Arán aquí Aleluya no, 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 no no queremos creerle a la serpiente y que nuestro Adán va a complacernos porque también lo que decimos vale no, 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 no serpiente vete con tu enseñanza yo tengo la enseñanza de los siete sellos Aleluya no necesito ser diosa necesito ser redimido Aleluya necesito ser súbdito de la palabra de Dios fuera con tu doctrina de diosa Aleluya oh hermanos dos templos un Dios y una diosa para hacer fuerte la simiente del diablo para un pueblo que no estará buscando que la palabra se alinee con ellos que el mensaje de Dios se alinee con ellos no estará buscando arreglar y haciendo atajos no, 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 no no le estará reclamando a su Adán porque rompe la tradición de mi predicador si Dios hace algo tiene que hacer con mi pastor y tiene que hacerlo aquí no, no este Adán no cede a una Eva caída no, no esta es una Eva diferente es como la del sur ella no dijo si Dios hace un movimiento con Salomón pues que lo haga también en mi casa no, 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 no ella dijo yo quiero ir allá Aleluya igual queremos movernos donde vemos Dios obrar donde vemos Dios encender el fuego Aleluya Gloria al Señor vamos a parar ahí vamos a parar ahí por el tiempo que Dios lo bendiga vamos a orar que puedan cantar Aleluya algunos cantos más si Señor cantos que hablan de nuestra sujeción a Él de nuestra redención y del plan de Él el plan final de Él ¿se da cuenta? y en su plan nos incluye siendo gentiles entendemos eso lo aceptamos le damos gracias por ello pero queremos correr bajo sus reglas de Él Aleluya es un gran tiempo que Dios lo bendiga vamos a orar para que puedan seguir vamos a orar adorando al Señor gracias Padre Celestial por este tiempo que nos permites acercarnos a tu palabra mirar sus verdades Señor la verdad que es enviado para este día por la revelación de los siete sellos las intenciones del enemigo y como dejarlo fuera de escena fuera de carrera sus planes no queremos ser esa Eva que se come cualquier cosa que se cree tan arrogante y da tanta importancia a su propio concepto y a su propia doctrina a la tradición de sus ancianos no Señor queremos ser como Esther que busca la voluntad del Rey Aleluya queremos ser como Rebeca Señor que recibe un mensaje para matrimonio con el Real Hijo no camina Señor sin objetivo y sin entendimiento caminaba con un objetivo claro sabiendo que cada paso era acercándose más a su amado igual Señor tenemos un mensaje que nos guía hacia nuestro amado tu palabra Señor Jesús y que gracias por todo ello Padre gracias por este tiempo gracias por la atmósfera por la fe por cada don Señor queremos adorarte de corazón con gratitud tú eres digno no nosotros Señor tú tu nombre Gloria no, no, no no queremos nosotros un nombre ese es tu nombre que queremos volver Señor no queremos el nombre de Eva gracias por si te sello que nos sacan fuera de eso gracias porque nos haces parte en el plan de redención con tu pueblo de Israel Señor gracias por todo eso en el nombre de Jesucristo muchas gracias Señor muchas gracias por todo amén Dios le bendiga hermanos gracias